Buenas noches, buenas noches mi gente Buenas noches a todos mis hermanos Chiapaneco El luto de los chileneros El amor se cae en mi tierra Por la pinta y el abrigo Y al sol que me toque en bailo ¡Susoy! ¡Susoy! ¡Bienvenidos! A todos, a todos, bienvenidos A los que vienen llegando ¡Los un saludos para mi gente! ¡Mi canto! ¡Puro San Juan, canto coigan! ¡Susoy! ¡Susoy! ¡Ajú! Y nos vamos bailando Hasta San Juan, chamula Se le gana un buen paso Se le canta Ahí para la autoridad municipal Se me hace con la habitación Directamente desde la tierra de Ixteca ¡Susoy! ¡Eh! Se le canta Se le canta Se le canta Se le canta ¡Ese es mi gusto, variante! ¡Solocito! ¡Cantinero, cantinero! ¡Súrame otra! ¡Ese es mi gusto! ¡Vamos a brindar de puro gusto en esta noche con cariño! ¡Ay para todos, para todos! ¡Bienvenidos! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar! paisanos, que cantan de sol a sol, y desde la tierra mixteca, puro soberano ya. Eso es a unos detalles, vamos bailando, se ve un sal bonito. ¿La dinero? Si no me voy a traje a vos para llevar, acabo la cuenta, la pegan ella, sí señor. Y nos vamos bailando, hasta el citán, a mi gente de Chilón. Y nos vamos bailando. Y nos vamos bailando, suavecito, suavecito. Y desde mis ocho regiones, los saludos, los cariños, muchas gracias por recibirnos en su casa. Y nos vamos bailando. Y nos vamos bailando. Gracias por ustedes, Grupo Soberano. Y nos vamos bailando. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver qué pasó. ¿Vamos? A push. El novillo despuntado. Eso es para los hombres. ¿Verdad? ¿Con cuándo nos vamos? ¿Con cuándo nos vamos? ¿Vamos? 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 ¡Vamos al sol! 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 ¡Vamos al sol!